Hoy es el Día Internacional del Beso. ¿La Razón? Un 13 de abril de 2013, una pareja tailandesa ganó un concurso dándose el beso más largo de la historia. 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Igual, ese beso no es de los más famosos, como los espontáneos capturados por una cámara o los de escenas memorables de películas, series y novelas de televisión. Cuando nos damos un beso, el cerebro produce oxitocina, la hormona del amor. También libera endorfinas, que combaten el desánimo y evitan caer en la depresión. En algunas culturas, como en la nuestra, el beso es una expresión cotidiana, de afecto y también de cordialidad. Para muchas personas fue muy difícil acostumbrarse a la época sin besos que nos dejó la pandemia por el COVID-19. Según estudios realizados, cuando dos personas se besan apasionadamente, las pulsaciones cardíacas pasan de 60 hasta 130 por minuto. Se libera adrenalina y baja el colesterol. Deberíamos besarnos para romper la tensión.